Festejando la primera muestra de diversidad cultural, el proyecto surge por una cuestión de marcar nuestras identidades y las identidades de los distintos pueblos de los distintos países. Cada escuela representa a un país distinto y después nos unimos para que la muestra se fusione de esta manera. Muy importante acompañar, como Gustavo nos pide siempre, todas las manifestaciones culturales y en este caso educativas del municipio de Merlo y que se trabajen las raíces, que se trabaje la identidad y que ellos lo hagan de esta manera talentosa y natural me parece mucho mejor. Sentimiento es una alegría total porque nosotros trabajamos todo el año con los chicos y se ve el esfuerzo, la dedicación y para nosotros es un orgullo poder representar a todas las culturas latinoamericanas. Estamos muy felices de hacer la muestra. Para mí es una gran oportunidad porque nunca pensé que iba a estar llegando a ser un proyecto a este nivel y me parece muy bueno compartir esto con mis compañeros. Es una buena oportunidad. Estoy muy orgullosa y estoy feliz de poder mostrar lo que hicimos durante el año. Gracias. 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 Gracias.